Bueno, tengo un gato que se llama Lucifer, se come parte del material visual que tengo y por eso no lo traigo. Bueno, vámonos a 1991, estamos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y de repente aparece un campesino y me dice a mí, óigame, ¿hable usted con el Presidente de la República? ¿Y por qué voy a hablar con el Presidente de la República? Porque aquí hay gente que viene de otro planeta, hay gente muy rara, hay gente que está haciendo cosas muy extrañas, yo no confío en esa gente y nos han invadido. A ver, a ver, más despacio, dígame quiénes son, pues son unos tipos que llaman coreanos, unos que vienen de una disquecorea y traen ojos así, raros. Esa gente ha violado chamacas, ha hecho muchas porquerías, habla usted con el Presidente de la República, pero si yo soy un pobre diablo, ¿cómo me habla con el Presidente de la República? Ah, pero usted es de la capital de México, usted puede encontrar al Presidente de la República. Y claro, esa situación no tenía nada de particular, porque efectivamente a Tamaulipas llegaron una serie de personas de Corea del Sur. Muchos son comerciantes, muchos son otro tipo de personas, son agricultores, son campesinos, y le llaman tanto la atención a los tamaulipecos, que una buena parte de ellos dice que son extraterrestres. O sea, no comprenden los hábitos, no comprenden las costumbres, no comprenden de qué se trata, cuál es el método, cuáles son los pensamientos, cuáles son hasta las formas de caminar de estas personas. Y claro, aquí nos encontramos con un fenómeno internacional. Estamos en lo que McLuhan llama el mundo aldeano, que la aldea es el mundo, pues, y nos encontramos con multitud de gente de otras razas, de otros grupos étnicos, de otros pensamientos, de otros hábitos, de otras costumbres, de otras maneras de ser, de otras concepciones y de otras representaciones. Entonces, de repente nos encontramos en París con una multitud de hombres de Filipinas, y nos encontramos en Filipinas con una multitud de franceses, y nos encontramos aquí en México también con coreanos, con chinos, con filipinos, en un país que era autárgico, un país que era aislado, y que ya no lo es más. Y qué significa esto, significa una confrontación, significa un choque, significa un embate. Aquí resulta que se acabó aquella época en que decía una señora de Boston, Massachusetts, ¿para qué viajo si ya nací en Boston? O sea, como dando a entender que en Boston estaba todo lo que hay en el mundo, se encontró en Boston. Y me acuerdo de un filósofo llamado Carlos Pereira, un mexicano, que me decía, ¿para qué viajo? Todo el mundo es igual, toda la gente tiene ojos y narices y boca, todas las casas tienen puertas y ventanas. La procesión del Cristo Negro en Esquipulas es igual a la pregredación de la Virgen de Guadalupe aquí en México. Claro, como buen filósofo aislado, entumecido, Pereira no entendía que el mundo es pluricultural, que el hombre es creador inmenso de multitud de culturas, que la gente no piensa igual, no siente igual, no respira igual. ¿Y cómo encontrarnos frente a ese problema que es la alteridad? O sea, el otro, ese personaje insondable, ese personaje que no nos agrada, que no nos complace, que no nos gusta, porque no piensa como nosotros, porque no actúa como nosotros, porque no ama como nosotros. Y sin embargo lo tenemos al lado, aquí está. Y cuando uno llega, por ejemplo, a los Estados Unidos, o cuando uno llega a Francia, o a la misma España, cuando yo a España en tiempos del dictador Franco, nos recibieron a los mexicanos con grandes honores, con grandes víctores, y nos señalaban como personas que habían roto relaciones con el miserable dictador. Y no había ninguna congoja, no había ninguna tristeza por eso, por el contrario, nos alababan, nos aclamaban. Pero ahora llegamos, y nos miran en el metro, en el subway, nos miran con repulsión y con rechazo. Iba yo, allá en Madrid, con barba y con migote, y me gritaron, ¡maldito perro árabe! Y trataron de agredirme a golpes. Les expliqué que yo no era árabe. Entonces, incluso hasta me invitaron a tomar un coñac. Sabía que yo era inferior para ellos, pero no un malvado como son los árabes, porque ellos me explicaron que el árabe en el hígado tiene una fórmula de maldad. Hay unas moléculas de maldad en el árabe, en el marroquí, sobre todo. Y entonces me encuentro a una España racista que yo no conocía, que yo no la había sentido, que no la había palpado. Y encontramos estos migrantes, sobre todo los migrantes laborales. Hay migrantes ambientales. Estas horribles cosas de huracanes, ciclones, todo este tipo de maleficios que nos han llegado, todo esto provoca migraciones ambientales que tienen múltiples facetas. Pero la migración básica es la laboral. Ahora, esta migración laboral, ¿por qué se da? Porque es un elemento central de la globalización. La globalización es la internacionalización del capital. O sea, los empresarios se han vuelto universales, se han vuelto cosmopolitas, se han vuelto globalizados. Ya nadie quiere invertir solamente en su centro, en su país. Todo el mundo sale a buscar ganancias, allende, en las fronteras. Todo el mundo busca la manera de enriquecerse en Macao, en Hong Kong, en Shanghai, en la Ciudad de México. Y junto con eso, junto con los empresarios y sus fábricas y sus empresas, viajan los trabajadores. Y estos trabajadores tienen una característica particular. Ya no son aquellos obreros con plazas fijas, con sindicatos, con salarios más o menos elevados, que conformaban ciertas aristocracias obreras en los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania. Estos son trabajadores que no están organizados, que no tienen sindicatos, que no tienen organizaciones gremiales, que son casi siempre jóvenes, pero no tienen servicios de salud, más que de vez en cuando. Y los encuentran uno en las calles de Berlín, los encuentran unas calles de Londres, famélicos, andando a traspiés, acongojados, con miedo, con cierto temor, aunque no todos. Como demuestra una señora, Josefina Vázquez Bota, muchos mexicanos, por ejemplo, han tenido una movilización social ascendente en los Estados Unidos y se han convertido en hombres y mujeres prósperos. Pero además, estos migrantes laborales y los ambientales están los refugiados. Millones de hombres de África y de muchos lugares invaden el continente europeo, buscan asilo, buscan albergue, buscan alimento, buscan ropa, buscan cómo mantener a sus hijos. Y esto se convierte en un problema cada vez más agudo. Llega un momento en que, por ejemplo, Alemania le pasa un capital a Jordania para que los refugiados ya no lleguen más a Alemania, porque la han invadido. O sea, este es el antisueño dorado de Hitler. Hitler quería solamente a los arios en Alemania. Y ahora está lleno de toda clase de personas de gran parte del mundo, principalmente turcos. Y claro, uno encuentra, pues, esos edificios donde los turcos se albergan hasta los mexicanos y los ecuatorianos. Los ecuatorianos, por ejemplo, en España. Y yo recuerdo muy bien que en una práctica de campo el maestro Guillermo Bonfil me decía mirando unas trojes, trojes son unos sitios habitacionales de aquí, del estado de Michoacán, y miraba chozas campesinas y me decía es una lástima que la modernización esté acabando con estas bellezas rurales. Sin embargo, yo he hablado con campesinos en buenas partes del mundo y me han dicho nosotros queremos vivir en espacios amplios, modernos, donde haya televisión, donde haya boiler, donde haya microondas. No es cierta esa imagen del campesino solamente limitado a su medicina tradicional. Buscan la alopatía también y buscan tener un carro, no una carreta simplemente. Pero cuando llegan a las ciudades, efectivamente, entonces están hacinados. Viven, puede ser, aquí en México se llama Cuarto Redondo, un lugar en que está una familia de 11 personas, todos apretujados y amontonados. viven en condiciones paupérrimas, viven en condiciones que no son dignas del ser humano y sin embargo, por ejemplo, aquí en México o en Perú o en Argentina llena de bolivianos, viven mejor que sus medios rurales por la sencilla razón de que los medios rurales ya no tienen tierras, ya no tienen de qué vivir, ya no saben cómo sustentarse y no saben qué hacer con esa multitud de hijos con los que cuentan. Por fortuna, aquí en México existe la válvula de escape de los Estados Unidos, pero entonces nos encontramos con esas grandes oleadas de migrantes y también son migrantes aquellas personas que son exiliados políticos y que son multitud porque en este mundo actual mucha gente vive en multitud de horrores, de terrores, de dictaduras, de despotismos y cuando se acaba el famoso socialismo real allá en Europa del Este y en la Unión Soviética llegan grandes invasiones de comerciantes, de buhoneros, o sea, gente que vende en la calle, prostitutas polacas, prostitutas checoslovacas. Esa es la excrescencia, el resultado del socialismo real. Invaden multitud de antros, multitud de cabaretes, multitud de burdeles, multitud de congales. Ahora bien, a estos migrantes se les pagan salarios mucho menores. Si un norteamericano, un obrero norteamericano exige que se le pague 12 dólares la hora, al mexicano se le paga tres o cuatro. Por eso, un presidente de México decía, Vicente Fox, los mexicanos hacen trabajos que ni los negros quieren hacer. Así los llamó, negros. A ellos no les gusta que se llamen negros, pero así los llamó Fox. Efectivamente, y a pesar de ello, muchos mexicanos han progresado mucho en Estados Unidos porque han logrado una movilización social ascendente. No todos, por supuesto. De hecho, nuestros estudios en el seminario de estudios chicanos de Lina nos muestran que la clase más explotada y oprimida en los Estados Unidos son los mexicanos, bueno, los latinoamericanos en general, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa esto? Pensando en los museos, una definición de diccionario nos dice que un museo es una institución donde se adquiere y se conserva y se estudia y se examinan objetos para que sean examinados. O sea, nos habla de algo material, de algo tangible, de algo que podemos tocar y básicamente cuando se dice para que sean examinados quiere decir que se privilegia el sentido de la vista, ¿no? Y sin embargo, cuando pensamos en las migraciones, pensamos en una multitud de elementos y de factores que componen el fenómeno migratorio. Uno puede llegar a los Estados Unidos o Alemania y encontrar una confrontación, una lucha entre las costumbres de los migrantes y las costumbres de los habitantes del país receptor. veamos un ejemplo, no sé cuánto conozcan ustedes a los mexicanos, pero decía Octavio Paz lo mismo que Huntington, nazca con un contenido diferente, con una intención diferente. Huntington dice, Samuel P. Huntington, los mexicanos son totalmente distintos a nosotros, a la American Way of Life, son gente que no tiene, no habla ni siquiera nuestro idioma, no honra a los padres fundadores, no tiene respeto por nuestras instituciones y van creciendo, 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 invaden nuestro país y además cuando ya se están norteamericanizando retornan a México y vuelven a sus costumbres, decía Huntington. Por eso aplaudía la cuestión del muro, Huntington, ya murió, pero estaría feliz con Donald Trump, ¿no? Octavio Paz decía lo mismo, vean ustedes como el mexicano tiene un sedimento de tristeza, por eso mismo decía Octavio Paz tiene un abrumador amor por la fiesta, por lo lúdico, ¿no? El mexicano no tiene su obsesión compulsiva por la ganancia, una madre norteamericana le hace un préstamo a su hijo y le pide un pagaré, un documento, ¿no? Aquí la gente presta el dinero, nunca se lo pagan, no hay problema, hasta hay un dicho que dicen ¡ay se va! No importa, ¿no? La noción del tiempo, ¿no? Los norteamericanos dicen ¡Tanismonia! El mexicano está acostumbrado a la parsimonia, puede ser impuntual y es impuntual constantemente, ¿no? Y esa impuntualidad a veces se ve como un ariete de la normalidad, así es la vida en México y claro, cuando los mexicanos llegan allá a los Estados Unidos, por ejemplo, entonces vienen estos problemas de adaptación. Los padres de familia de una primera generación se encuentran con que sus hijas ya no quieren llegar a las nueve de la noche sino a la una de la madrugada con vestidos descocados, coquetos, provocadores. Pero Margarita, te he dicho mil veces que no salgas para que llegues después hasta las doce de la noche. Eres una perra, te estás convirtiendo en una ramera. Eso puede decir un padre de familia mexicano, ¿no? Y llegamos a España y nos ven precisamente como, perdón de la palabra, te pujas, o sea, te pujas unos indios atrasados, brutos y capaces de generar monosílabos e incluso somos unos indios. Incluso cuando yo llegaba con un señor blanco ahí, el actor Rogelio Guerra, me decían, ¿es posible que existan mexicanos de ese color de piel? O sea, piensan que todos los mexicanos somos absolutamente cobrizos, que nos parecemos pues al apache Jerónimo, ¿no? O a cochís, ¿no? Entonces, en primer lugar, se tendría que hacer notar una cosa que es en un museo la movilización. O sea, el mundo se mueve el mundo está intranquilo, la gente pasa de un lugar a otro ¿y qué caracteriza ese pasar de un lugar a otro? Bueno, se pasa a un lugar que es el lugar de erradicación o de residencia, se pasa a otro lugar cualitativamente distinto donde hay que adaptarse al entorno en unidades de tiempo largas. O sea, si yo voy a Canadá, no solamente voy a sufrir el frío, sino que tengo adaptarme a las costumbres de lo que me cua, estudiar la historia de los Haida, de los Tlinglitz, etcétera. Ayer esta movilización tiene que estar, por supuesto, enseñada en un museo, pero no solamente mostrando los objetos, no solamente mostrando las cosas materiales tangibles, que estas cosas materiales tangibles pueden ser, por ejemplo, pues, las cosas con que cocinan los mexicanos, los plumeros, todo ese tipo de Jarras, de Olinalá o de otros lugares que los mexicanos tienen, no se trata solamente de los objetos, porque además los objetos no pueden ser nada más que objetos, tienen que ser objetos significativos, o sea, uno en el museo tiene que entablar un diálogo con los objetos, tiene uno que hacerse preguntas, tiene uno realmente que generar allí un piélago, un archipiélago de preguntas que nos va a contestar los objetos, pero además no solamente los objetos, hay que mostrar imágenes, hay que mostrar videos, hay que entender que no solamente es visual el problema, sino que debemos sentirlo odorífero, debemos hacer cumplir todos los sentidos, sensaciones tactiles incluso, ¿no? Tocar esos objetos, que tienen los mexicanos migrantes, escuchar, por ejemplo, los cantos de los mexicanos allá en los Estados Unidos, como se escucha ahorita el canto de María Callas en Berlín, en un museo, escuchar también las tenues palabras de un chamán de Oaxaca, que nos está dando información sobre una cosmovisión que tienen los indígenas de México, ¿no? Lograr incluso la reconstrucción histórica de hechos etnográficos, o sea, que se muestren en performances, por ejemplo, la vida, la existencia cotidiana consuetudinaria de los mexicanos en Estados Unidos, o de los turcos en Alemania, o de los albaneses en Italia, ¿no? Eso mostrarlo de forma motriz, con movimientos, con actores, e incluso con la participación de los visitantes, ¿no? Señalar incluso en esos museos a los policías golpeando a los turcos en Alemania, ¿no? Y los grandes mítines también de la gente de Alemania protegiendo y favoreciendo a la gente migrante, ¿no? Y todos nos encontramos aquí con que esas diferencias, ¿no tienes un whisky? Ni tequila. Pero además que no sea, Johnny Walker no, es muy malo, pero si tiene Chivas Regal, por favor, ¿no? Entonces, nos encontramos con que siguiendo con esta comparación entre mexicanos y norteamericanos, existe entonces un fenómeno de aculturación. Primero, ya no conectividad, un encuentro, ¿no? Me acuerdo hace tiempo que el señor Miguel León Portilla decía que la conquista y la colonización de América había sido un encuentro. el historiador Hermundo Gorman se burló de esa palabra porque no fue un encuentro sino un encontronazo, ¿no? Es decir, fue un genocidio. No era un encuentro simplemente. Pero aquí nos encontramos con una multitud, con una mirada de encuentros. yo me acuerdo muy bien cuando yo cuando yo mismo llegué al estado de Texas miraba cómo le echaban DDT a los compatriotas mexicanos alegando que eran basura. Mi familia no, porque mi familia era confundida con españoles y se suponía que éramos gente mucho más civilizada aunque con reservas, ¿no? Entonces nos encontramos también vean ustedes por ejemplo este sedimento de tristeza que es compensado con lo lúdico con la fiesta escuchen ustedes las canciones de José Fernando Jiménez y de otros muchos compositores como Juti Cárdenas o Agustín Lara las canciones mexicanas están llenas de lamentaciones de quejas ¿por qué me dejaste no seas maldita me muero sin ti la que se fue ella las canciones norteamericanas no tienen tantas lamentaciones hay también esto que tiene que ver con una religiosidad profunda católica pero es una religiosidad que también hace que sobrepesa el problema del sufrimiento es Jesucristo casi casi en la película de Bill Gibson sangrado por todos los poros ese Cristo atormentado en el calvario brutalmente se ha herido golpeado escupido ese es nuestro Jesucristo y la actitud que tienen los curas católicos en México pues desde luego son muy diferentes a las de los pastores protestantes de los Estados Unidos y esa actitud paternal de superioridad que puede tener un cura católico en el pastor protestante se ve más una relación más equitativa entonces nos encontramos con que por el mundo puluran como 200 millones de migrantes alguien puede decir pues no son nada no son nada en comparación con 7 mil millones de habitantes que hay en todo el mundo pero esos 200 millones son gente que genera la mayor parte del Producto Interno Bruto del mundo Producto Interno Bruto se entiende como el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en una unidad de tiempo un año por ejemplo obviamente el Producto Interno Bruto más grande del mundo es el de Estados Unidos pero lo está alcanzando China China lo está alcanzando por cierto China es un país que ha tenido grandes diásporas multitud de refugiados y de migrantes entonces esos 200 millones son importantísimos son los obreros y los trabajadores que producen bienes productos y servicios son los que mantienen al mundo y sin embargo también hay otro conjunto de seres que producen bienes servicios y productos pero lo hacen gratis ¿quiénes? las mujeres o sea pregunten ustedes ¿cuánto cobra una nodriza de Honduras en Inglaterra? ¿cuántos euros cobra? pero eso tu madre te lo hace gratis y tu madre toma una materia prima y la convierte en una sopa eso es un producto pero eso te lo hace gratis o sea gran parte de lo que se produce en el mundo lo producen gratuitamente las mujeres ¿no? y eso también hay que tomar en cuenta que es una forma de explotación y expoliación de gran parte de la humanidad ¿no? y esto también tiene que ver con el hecho de que para los años 60 tanto para Europa como para los Estados Unidos los analistas decían la migración es básicamente de varones o sea de hombres de 16 a 27 años ¿no? solteros pero eso ha cambiado drásticamente multitud de familias enteras migran ¿no? ya no es eso de los solteros ¿no? migran y migran y a veces migran las mujeres solas con sus hijos ¿por qué? porque además el trabajo infantil y el trabajo femenino se han convertido en una norma porque eso es mucho más barato mucho más barato uno puede admirar mucho a Steve Jobs por ser un gran talento en las cuestiones de cibernética pero también era un empresario que explotaba la mano de obra infantil y aquí en San Quintín aquí mismo en California hay multitud de niños brutalmente explotados ¿no? son la materia prima que puede enriquecer a grandes grupos financieros ¿no? y las mujeres también ¿no? entonces todo esto de la movilización tiene que ser visto en un museo por ejemplo señalando trayectorias señalando mapas señalando planos y señalando incluso los territorios una réplica de territorio aunque sea mucho menor en un museo por ejemplo ¿qué cosa significa cruzar la frontera de México y Estados Unidos? significa enfrentarse desde luego a la patrulla fronteriza pero significa también evidentemente enfrentarse a las serpientes enfrentar toda clase de peligros esto 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 se llama acoso sexual porque me está dando cinco minutos pero a mi edad yo ya no aguanto cinco minutos no, no aguanto pero ven entonces en esta situación son imágenes videos y la propia interactividad de los visitantes eso es muy importante en un museo y esta interactividad tiene que ver con otro prefijo inter que es la interculturalidad o sea nuestra capacidad de soportar a otro al que no piensa como nosotros es muy limitada pero eso debe erradicarse el mundo inevitablemente se va a convertir en un lugar donde vamos a reunir razas grupos étnicos toda clase de personas diferentes distintas de símbolas y entonces la interculturalidad se va a imponer como algo apremiante necesario y no podemos burlarnos de un curandero que con sus ritos médicos es un buen médico preventivo y alternativo no me refiero a charlatanes de la salud me refiero a médicos alternativos que son capaces de curar enfermedades y de prevenirlas y ser buenos terapeutas también o la manera de medir el tiempo o la manera de tener su organización familiar la organización familiar por ejemplo que los mexicanos tenemos que es por lo general bastante hay bastante cohesión aunque también muchas contradicciones internas y la organización familiar en Estados Unidos es mucho más dispersa mucho más flexible mucho más laxa y eso es un cambio radical fundamental bueno entonces tomando en cuenta esto que ya nos hemos pasado un poco de tiempo y que empezamos un poco más tarde les doy muchas gracias por su atención y espero que después tengamos alguna manera de echarnos un coñac curvo así gracias me da las gracias cuando debería darme unos euros porque eso también es muy norteamericano o sea que aquí siempre está pensando en la lana es decir la lana es el dinero y los norteamericanos lo tienen muy muy claro los norteamericanos no yo alguna vez le di un billete de 500 pesos a un lacandón o no indican a un lacandón para que comprar unos cigarros y él dio el billete entero y me trajo los cigarros porque yo no entendía el valor del dinero gracias 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 Gracias.